Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal y estamos aquí con Heavy Rain y bueno, tenemos ahí la caja ahí delante que tenemos que abrir, pero mientras... ¿Fui yo el que puso la caja en la taquilla? No me acuerdo. Una caja de zapatos. ¿Qué tiene que ver con la desaparición de Sean? Lo que le pasa al padre es que tiene, digamos, como una lucha interior porque piensa que como se le va la cabeza, dice a ver si he sido yo el que he guardado la caja o algo, o sea, porque tenía el papel... Bueno, es que no lo sabe, o sea, por eso está un poco, digamos que emparanoyado con todo eso. Y ahora pues nada, va a abrir la caja a ver qué hay. Una pistola, un teléfono y varias cosas de origami. Con números. Uno, dos, tres. Una de estas, no sé cuántas habían, cuatro o cinco, no sé, es cierto. Uno, dos, tres. Primero vamos a ver... Es un oso. ¿Estás preparado para demostrar el valor necesario para salvar a tu hijo? Taller, parparcamiento, yo, tal, avenida, tal. Le han dado una tarjeta. Le han dicho que vaya allí. Vale, eso es eso. Esto es una batería. Un cargador. Para meterlo en el móvil. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para salvar a quien quieres? No, no. No, no, no. 5 figuras de origami. Cada figura es una prueba. Cada prueba proporciona letras. Las letras revelan una dirección. Bueno, más o menos sabéis un poco ya de lo que va a ir la trama de Heavy Rain. Vamos a tener que intentar hacer esas pruebas, esos desafíos que nos está poniendo el asesino. Así que ahora nos vamos a dirigir al aparcamiento para hacer la primera prueba. Ahora no sé si iremos con otro personaje. Ah, pues sí, el policía. Ahora se ha desbloqueado una nueva bonificación. Miércoles. De edad entre los 30 y los 45, no actúa por impulsos, planea meticulosamente todos sus crímenes. No tiene nada personal contra sus víctimas. Cubre sus caras con par para hacerlas en ómnibus. ¿Por qué las mata entonces si no tiene nada contra ellas? Para él son más bien una imagen, un símbolo. Probablemente por eso les da una figura de origami, una orquídea, como regalos, para disculparse por lo que les ha hecho. Muy interesante. ¿Y a dónde nos lleva todo eso? La manera de seguir a un depredador es familiarizarse con su comportamiento. Puede que eso sea verdad en las novelas, pero aquí está en juego la vida de un niño. Continúa, Jaden. Hay un detalle que me llamó la atención. El periodo de tiempo desde que la víctima desaparece hasta que aparece el cuerpo va desde los 3 a los 5 días. Pero las precipitaciones son siempre de unos 150 centímetros cúbicos más o menos. ¿Qué demonios significa eso? Todas las víctimas son ahogadas con agua de lluvia. El asesino solo mata en otoño, cuando más llueve. Puede ser que las ponga en una especie de pozo, tanque abierto al cielo y que se llene con el agua de lluvia. Cuanto más llueva, menos tiempo tiene la víctima para vivir. Y de ahí... 12 centímetros cúbicos. Normalmente un asesino comete su primer crimen cerca de donde vive, para tener un lugar seguro al que huir en caso de complicaciones. Cuanto más seguro se siente, más se aleja de su base. Analizando los lugares en los que desaparecieron las víctimas, he conseguido aislar una zona en la que es posible que viva. ¿Y de qué tamaño es esa zona? Por el momento... 26 kilómetros cuadrados. Oh, genial. Vivirán unas 10.000 personas en una superficie como esa. ¿Vas a interrogarlas una por una? Blake, este es un poco gilipollas, así que vamos a ser tranquilitos. Cuantas más pistas consigamos, más podremos reducir la zona. Contrastar los datos con nuestra lista de sospechosos e identificar al asesino. ¿Entonces qué es lo siguiente? Hay dos sospechosos cuyos perfiles psicológicos encajan y que pueden estar relacionados con la zona de confianza. Me gustaría interrogarlos. ¡Maldito sea! Estamos perdiendo el tiempo con toda esta mierda. ¡El asesino está ahí fuera! Tenemos que mover el culo y encontrarlo. Este asesino no es común. Es inteligente, organizado y metódico. No lo encontrarás patrullando las calles. Dime, agente Jaden, ¿has conseguido tu vasta experiencia trabajando o sencillamente te has empollado el puto manual? He venido a encontrar a un asesino. Y es exactamente lo que voy a hacer, con o sin tu ayuda. ¡Joder, perra! ¡Ya basta! Este caso del asesino del origami crece por momentos y empieza a preocupar a nivel nacional. ¿Cuánto tiempo nos queda? Si la previsión del tiempo es correcta, menos de 72 horas. Ahora se supone que vamos a ver al primer sospechoso. No, es mejor que vamos a ver al primer sospechoso. O sea, puede que nos acompañe al próximo sospechoso. ¡No! ¡Nos responden! ¡Hemos perdido el tiempo viniendo aquí! Tal vez deberíamos echar un vistazo adentro. No hay nadie en casa. No estoy seguro de que esto sea legal. Llama a la poli. Parece que Nathaniel Williams es un tipo muy religioso. Es un idiota temeroso de Dios a la espera del fin del mundo. Lo interrogamos hace unos meses por qué estaba causando un alboroto en el parque. Estaba echando un sermón. Decía que oía voces. Se le metió la idea en esa cabeza perturbada de que yo era el anticristo y que había venido a la tierra para perseguirle. El anticristo. El aire está enrarecido. Estas ventanas no se han abierto en años. Blake no tiene ningún problema. Se cree que su placa le permite hacer lo que le plazca. Este tío vive en otra realidad. Aquí encerrado en este apartamento... Tiene muchas medicinas. Supongo que sea medicamento suyo. Todos los síntomas de una neurosis mística obsesiva mezclada con manía persecutoria. Le doy una patada. Rompe esto. Más medicinas. Madre mía. Esto está todo lleno. No hace falta ser un agente para saber que no es un asesino. Estamos perdiendo el tiempo. Hay que investigar un poco. Las velas siguen encendidas. No tardará en volver. Justo tiempo, Nazariel. Eres el hombre que buscábamos. Ministros de la Gracia, defendernos. Soy el agente Norman Jaden, FBI. Me gustaría hacerte unas preguntas. Dios es mi testigo. No he hecho nada. Soy inocente. Tranquilo. Nadie te acusa de nada. Solo queremos hablar. ¿Dónde trabajas, Nazariel? ¿Tienes trabajo? Mi única ocupación es rezar al Señor Todopoderoso por la salvación de la humanidad. Nazariel, ¿recuerdas dónde estabas el martes pasado a las 4.30 pm? Aquí. Estaba aquí. Estuve rezando. Todo el día. ¿Había alguien contigo? No. 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 Estaba solo. ¿Por qué tantos crucifijos? ¿Tienes miedo de algo? La hora está cerca. Y la ira de Dios caerá sobre el hombre. Me preparo para el fin del mundo. ¿Y las voces, Nazariel? ¿Todavía oyes voces? Este tío es un gilipollas, macho. Sabemos quién te habla, ¿verdad, Nazariel? Ambos sabemos quién te habla. No. No. Digas. Es sin nombre. ¿Qué te dicen, Nazariel? Blake, ¿qué haces? No puedo hablar de ello. Tú no deberías hablar de ello. Ya está bien. Déjalo en paz. Cada vez necesita más y más. Será mejor apartarse y que lo resuelva Blake. Tengo que hacer algo. ¡Cártel, joder! ¡Te has vuelto loco! Supongo que Blake intenta que pierda los nervios. Pero, ¿de qué valdría su confesión si es que llega a confesar? ¡Mierda! Blake ha perdido los papeles. ¡No puedo quedarme de brazos cruzados! ¡Nos mataste tú, ¿verdad, Nazariel? ¿Vas a confesar, maldito bastardo? Tío, ¿qué se está pasando? ¡Eres el anticristo! ¡Baja el arma a nadar con tu padre al infierno! ¡Es el hijo de Satán! ¡O he enviado a la tierra para destruirlos! ¡Jaden, por amor de Dios! ¡Dispara! ¡Vamos a disparar y matarle, eh! ¡Baja el agua! ¡Concéntrate en mi voz, Nazariel! ¡Escucha solo mi voz! ¡Demón! ¡Lamentarás haberte enfrentado al emisario del Señor! ¡Fuerza a conocer el poder divino! Ahora pon el arma lentamente en el suelo Señor Todopoderoso, defiéndenos en nuestra batalla contra el mal Protégenos de las maliciosas artimañas del demonio Que Dios Todopoderoso manifieste el poder de su imperio Y que el poder divino encierre a Satán Y a los demás espíritus malignos que merodean en busca de almas En lo más profundo del infierno Estamos aquí para ayudarte, Nazariel Para acabar con las voces de tu cabeza Pero tienes que confiar en mí Retrogero, despacio Si hacemos mal, creo que puede matar a Blake también Eso nunca lo he visto y tal Ahora suelta el arma Tírala a Nazariel Madre mía Creía que lo había estado siendo malvado Digo, al que no mata Pon las manos en la cabeza Date la vuelta ¡Hijo de perra! Ahí podíamos haberle disparado En el nombre del Señor Yo te exorcizo, Satán Vale, tarado Se acabó el espectáculo Quedas detenido Bastante relajado dadas las circunstancias ¡Joder! Yo le hubiera disparado La pistola no es siempre la respuesta, Blake Tal vez no Pero la mayoría de las veces ayuda Yo la primera vez que jugué a este juego Le disparé porque creía que Le iba a matar Le iba a sacar una pistola o un cuchillo o algo Y le iba a matar Y luego te das cuenta que era un crucifijo Y te dices ¿En serio lo he matado? Tío, qué mal Es una putada muy grande Pues nada Ahora para acabar Vamos a jugar con nuestro amigo el detective El Shelby Mira qué majo que es ¡Ay, madre! Autocontrol He encontrado el logro Porque la otra vez sin querer lo maté Los logros que consigas Porque a lo mejor no he hecho las cosas Tal y como lo hice la primera vez Así que Miércoles Estamos ya miércoles Este lo que se hacía es buscar pistas Ah, qué bien se está sin asma Tengo el inhalador en el bolsillo por si acaso Susan Bowles La madre de la última víctima del asesino del origami Quizá ella sepa algo acerca de las circunstancias de la muerte de su hijo No contestan Hay un bebé llorando dentro Un comienzo nada prometedor Vamos a ir por la otra puerta Creo que hay una puerta por el otro lado No, no se puede asomar por la venta He querido comprobar si se podía asomar o algo Hay una carta ¿Hay alguien en casa? ¿Señora Bowles? Se acabó en aguantar más Cuidado mi nieve Qué mal Espero Hola, preciosa Estás buscando a tu mamá Ah, tengo que ir al baño ¿Señora Bowles? ¿Señora Bowles está ahí? Ah, mierda Se ha intentado suicidar Señora Bowles Señora Bowles Puede oírme Despierte Despierte La llevaré hasta la cama Y pediré ayuda Voy a llamar a una ambulancia No No quiero ir al hospital Por favor De acuerdo ¿Tienes algo con lo que pueda curarte esa herida? Sí Eso creo Vale No te muevas Enseguida vuelvo Debería de haber vendas en el baño Necesito vendas y desinfectante Tienen que estar por aquí Necesito esto Y esto Y esto Rápido Está perdiendo mucha sangre Debo darme prisa Te voy a ayudar, Susan Te vas a poner bien Yo cuidaré de ti No te duermas, Susan Susan ¿Me oyes? Susan No te duermas Puedes oírme No te duermas Bien Vamos He hecho lo que he podido Debería de tener la hemorragia Las heridas no son muy profundas Eh ¿Cómo te sientes? ¿Estar bien? Mi bebé Mi bebé me necesita Vale Tú quédate aquí Yo me encargo del bebé ¿De acuerdo? ¿Sabes lo que hay que hacer? Con un bebé me refiero Soy investigador privado No hay nada que no sepa hacer Se llama Emily Vale Mamá se pondrá bien Vamos a ver cómo está la pequeña Tuti-tutututitum Deberíamos lavarnos las manos primero Y ahí encima está el biberón Y ahí encima está el biberón No, date la vuelta para otro lado Eso puede coger el biberón aún Hola Emily Bien ¿Cuál es el problema, eh? Oh, oh, oh Por el olor Parece bastante evidente Va a cambiar el pañal al bebé ¿Cómo se hace esto? Ya está Eres un bebé nuevo Deberías sentirte mejor ¿Verdad que sí? Eh ¿Qué ocurre? Creí que habíamos resuelto el problema Tiene hambre ¿Por qué llora? Habla con Susan Ella te dirá lo que hacer Será mejor que caliente esto ¿Por qué llora? Habla con Susan Ella te dirá lo que hacer Claro Ahora sé por qué lloras, chiquitina Mamá Sylvia al rescate Mamá Sylvia al rescate A lo mejor tiene hambre A lo mejor tiene hambre Oh, Emily ¿Tienes hambre? ¿Ah? Espera Solo voy a inclinar el biberón un poco Para que no te ahogues ¿Vale? El cabrón se lo está bebiendo todo ¿Eh? Dale Ya tiene el sueñacito Buen trabajo, Emily Ahora te sientes bien, ¿verdad? Ahora te voy a meter despacito Para que te eches un buen sueñacito ¿Vale? Muy bien Tenemos que hacerlo esto con cuidado Si no hacemos esto bien Se nos puede despertar el niño Y tenemos que volver a hacer todo Bueno Mis sustentos maternales han llegado al límite ya Pobre criatura La vida no será fácil para ella Gracias por cuidar de mi bebé No quería dejarla Es que ya no podía más Es que Al no tener ya a Jeremy Era un niño tan bueno No entiendo como alguien podría hacerle daño ¿Cuidas al bebé tú sola? ¿Ya no vive contigo el padre de Jeremy? Desaparecía Un día después que Jeremy No sé lo que pasó Tal vez No pudo soportarlo Desde entonces he tenido que cuidar de Emily y yo sola Y Ya no podía más Lo comprendo ¿Dijo algo tu marido antes de desaparecer? ¿Dejó una nota? ¿O algo? No Salió de casa sin decir una palabra Y Solo dejó un móvil ¿Un móvil? Sí Encontré un móvil en su armario Estoy segura De que no era suyo Lo habría visto antes Traté de encenderlo Pero no funcionó ¿Todavía lo tienes? Sí Está Está en el cajón En el salón Puedes quedártelo si quieres Seguro que te es más útil a ti que a mí ¿Tienes familia o alguien que te ayude? Sí Mi madre Yo no quería pedirle nada No nos llevamos bien Pero supongo que no tengo otra opción Cuídate Y a Emily Lo haré Lo prometo Ahora vamos a por el móvil Que no me acuerdo ¿Dónde coño estaba? Ha dicho que está En un cajón en el salón A ver Supongo que en este Aquí está Bueno vamos a ver Como está el bebé Buena suerte Emilia Cuida de tu mamá Pues nada chicos Me parece que voy a dejar aquí El episodio Porque se está alargando mucho Así que Vamos a terminar De salir de aquí Y que termine esta parte Y lo vamos a dejar Para el siguiente episodio Vamos a dejarlo aquí Y nos vemos en el siguiente episodio Vamos a ver En el mando de la dirección indicada Vale Antes de que empecemos con esto Voy a pausar Y así nos seguimos Así que chicos Hasta la próxima Chao